¡Suscríbete al canal! Como un delincuente intoxicado de que me pongan esa puta música indiferente Quiero entrar en tu garito con zapatillas que no me miren mal a pasar Estoy cansado de siempre lo mismo, la misma historia y quiero cambiar Me da pena tanta tontería, quiero un poquito de normalidad Pero a ver, mírame y dime, tronco, no veo mi sitio y no puedo aparcar Estoy muy harto de que me digan si no estás en lista no puedes pasar Solo entran cuatro, tenemos zona super mega guay y nunca la verás Abarrotado, hay aporo limitado y ahora toca esperar Y nos ha multado y tu coche se ha llevado la grúa municipal Quiero entrar en tu garito con zapatillas que no me miren mal a pasar Estoy cansado de siempre lo mismo, la misma historia y quiero cambiar Me da pena tanta tontería, quiero un poquito de normalidad Pero a ver, mírame y dime, tronco, no veo mi sitio y no puedo aparcar Ya se ha aparcado el coche y ahora búscalo del ticket de la hora Y cuando vuelvas a ponerlo, te habrán puesto una receta de recuerdo Quiero entrar en tu garito con zapatillas que no me miren mal a pasar Estoy cansado de siempre lo mismo, la misma historia y quiero cambiar Me da pena tanta tontería, quiero un poquito de normalidad Pero a ver, mírame y dime, tronco, no veo mi sitio y no puedo aparcar